¡Aplausos! Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los santos no se te olvide Que Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantil Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretende ganarse el cielo con club de beneficencias Si quieres tu semiembro activa tendrás que presentar a la directiva Con cuenta de ahorros en su ICB con los oficiales Jesús es más que persignar sin caras y hacer de su alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantil En mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Que hablaba de amor al prójimo y me pinchó cien pelotas Ese niño fue aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que todo ya está escrito Le bautizaron cuando tenía dos meses y a mi niña avisaron Hubo fiesta, piñatas y a mi niña me lo preguntaron Bautízame tú Jesús, por favor, así entre amigos Sé que odias el protocolo, hermano mío Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio de equipajes, sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sustantivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!